¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a verlos contra los vietnamitas que en el Battle of Africa al menos no desarrollaron así un super papel que uno diga que papelazo hicieron los vietnamitas, pues no, tampoco tuvieron así el super papel, el super desempeño, pero bueno, vamos a chequearlos porque igual tiene una nómina más que suficiente, una nómina con un Rated bastante, bastante elevado los amigos de vietnamita con octavo euro, Say My Name y A.C.C.M. Mientras que por parte del Aftermath, en este juego vamos a tenerlo a Nikob, Hart y Lio Rey. Creo que es muchos, bueno, cuando estaba el Battle of Africa, es la nómina que muchos querían, la nómina que muchos esperaban que obviamente Nikob reemplazara a NBL. Vamos a ver qué tal se desarrollan, porque NBL en el Battle of Africa lo hizo de re chupete, amiguitos. Así que bueno, vamos a chequear un poquito cómo quedaron distribuidos. Lo estamos viendo jugar ahora mismo a Nikob, de color rojo el argentino. Va a ser el medio del Clan Aftermath. Vamos a ver la punta. Por la parte de arriba va a ser el niño maravilla, Lio Rey, que va con coreanos. Bueno, es punta, así que seguramente lo veremos, Torres, directamente contra octavo euro que va con los birmanos. A ver qué juega. Técnica de hombre de arma, recordemos que el birmano, pues tiene esa ventajita ahí que te da el más uno de ataque a la infantería por cada paso de edad. Así que los hombres de arma vienen siendo muy buenos en la edad feudal. Vemos al pocket de los vietnamitas, Say My Name, que va con los ingleses. Bueno, esta CV no me agrada tanto para ir en el medio, porque seguramente tendrás que ir a arquero. Uy, este lindito está a punto de morir. Vamos, sálvate, amiguito. Pero, sálvate por tu vida, corre. Bueno, ahí está. Sin problemas el amigo Say My Name y les contaba. Bueno, ingleses en el medio. No es la CV que los pro prefieran para jugar ahí de pocket. Pues les digo, lo mejor es jugar a arqueros. El arquero es lento y estás muy retirado de los enemigos. Vamos a ver si decide jugar jinetes y hace la transición. Arqueros en imperial es lo más normal. Y vamos a chequear, porque seguramente en ICO va a venir técnica de scouts. Mientras que no sé qué tan probable sea que el inglés vaya técnica de scouts, ¿no? Puenta izquierda de los vietnamitas. Rival directo del peruano. Vamos a tenerlo a ACCM con maquiar. Es una CV que seguramente va a jugar caballería, ¿no? Mejoras el ataque de la caballería solita. Así que, bueno, es buena idea sacar a los maquiar. También hay una unidad linda de los maquiar. Ya cuando estás en imperial, puedes llegar a sacar una unidad que raidea muchísimo. Vamos a ver si la saca nuestro querido amigo Say My Name como Usars Magiar. Creo que es que se llama la unidad de Castillo. El Usar Magiar es un Usar súper desarrollado. No te cuesta oro si haces una pequeña mejora. Igual te cuesta solamente 10 de oro en casos normales. Y se tiene que enfrentar al amigo de Perú que está con los bizantinos, guerrilla y alabarderos o piqueros más baratos. Vamos a ver si así lo juega o qué decide jugar. Puede jugar también a catafractas. Lo hemos visto, pero bueno, es más usual cuando el bizantino es pocket. Cuando es punta es mucho más normal verlo jugar guerrilla piquero. Recordemos que es un tercio más barato también. El hecho de irte a imperial, ¿no? Esa es una mejora bastante importante. Pues puedes llegar a imperial antes que tu rival y eso te puede ayudar un montón o no. Ya el que está picando a feudal rapidito. Tan pronto arranca la partida. Bueno, al minuto 7 ya. El amigo de Argentina que esta vez juega de color rojo en el medio. Que seguramente va a scouts, ¿no? Seguramente va a scouts. Casi ya esta técnica de ir de paso rápido a castillos con el pocket está siendo abolida con el tiempo. Los pros han desarrollado nuevas maneras de jugar. Yo todavía juego a la antigüita. Todavía me voy a castillos cuando soy pocket. Sea la civilización que sea. Pero ahora el 80% de las veces el que se va a castillos pues se lo quejean, ¿no? Lo normal es estar yendo a scouts porque no se lo quejean a él mismo. El problema es que si tu pocket rival va a scouts, apoya la punta, le hacen 2x1 a tu punta, lo quejean, ya la partida se desequilibra un montón. A este nivel es prácticamente imposible que ya recuperes cuando has borrado a una de las puntas, ¿no? Vamos a verlo porque es clarito lo que hace el líder Rey. Que se demoró un poquitico en picar a feudal. Pues es normal que con los coreanos quieras picar al minuto 7 con 19 aldeanos si es posible. Para ir a hacer una técnica de torres bastante agresiva. Vemos como está adelantando 7 aldeanos, el niño maravilla. Y de inmediato va a tomar piedra. La civilización de coreanos está escrito en la biblia del HB Torres. Y más con el Bololo Kingdoms. Vamos a verlo porque ya se está cerrando octavo euro ahora mismo, ¿no? Ya se está cerrando. Son del clan BNA. Los vietnamitas. A ver en qué nivel andan los vietnamitas. Se va cerrando y efectivamente va a ir hombre de armas, ¿no? El birmano es muy buena idea. Pues recordemos que le va a dar el 6 más 1 de ataque cuando lo convierta en hombre de armas. Vamos a chequear el pocket de ellos. Aparentemente sí se va a ir a castillos. Vamos a verlo. Está pasando con 24 aldeanos. BNA. Say my name. Vamos a chequear, vamos a chequear. Creo que va a ser el último jugador en pasar a feudal. Por eso lo vemos punkeando ahí. Y se está demorando y creo que va a pasar hasta con 27. Hay que ponerle cuidado porque seguramente va a intentar Fastcastle. No va a ir Scouts. Y eso puede ser una ventaja para el Aftermath. Que sí, va a venir Scouts. Y si apoya Scouts. La técnica de torres del ERA. Que no sé que tan bien le salga porque ya se ha cerrado. Al menos frontalmente nuestro querido amigo. Pues ya veremos si Nikov logra apoyarlo con sus Scouts. O cómo termina esta linda partida. Ahí ya le eliminan un Scout. Vamos a chequearlo. Un lindo lobito en contra del parcero de Vietnam. Aquí intenta desubrir el cuartel. Es lo que quiere con todos sus aldeanos. Pero se está tardando un poquito. Y es que igual el ERA no ha llegado todavía a feudal. Por lo que aprovecha para bolear machete aquí a este cuartel. Obviamente no lo va a dejar entrar. Pero igual está abierto, ¿no? Solo hay un muro frontal. La importancia de cerrarse frontalmente es mucha, ¿no? Vemos como octavo euro. Ya está metiendo una torre defensiva rapidito. Y ya la quiere meter también nuestro querido amigo Lio Rey. Pero va a tener que enfrentarse primero a las milicias. Que no sé si las vaya a mejorar al final. A hombre de arroz. Vamos a chequear si sube la torre o no. Intenta distraer Nikov con su Scout. Genial. Genial el movimiento que hace el argentino. Aprovechando Lio Rey para terminar su torre. Vamos a ver a la parte de abajo. Empiezan a gualearse los vietnamitas. Aparentemente sí se va para castillos. ¿Por qué ha picado? Sí, efectivamente. Puedo jurarlo. Escribir sobre mármol. Se va para castillos. Mira la distribución. Tres en el oro. Obviamente diez en madera. Está metiendo el cuartel. Va a meter seguramente herrería y arquería. Es inglés. Y se va a ir directo a la edad de los castillos. Nuestro querido amigo Say My Name. Por la parte de abajo hace ese M. Hace algo raro. O ni tan raro. Porque, bueno, sí. Se demora mucho la técnica de Scouts. Es maquiar. Por lo que va a tener aquí los B, ¿no? Tres más tres. No tiene la herrería tan siquiera. Y ya tiene el tres más tres con sus Scouts. Por lo que es muy buena idea también jugar a técnica de Scouts. Igual vamos a verlo a Hearts. ¿Qué va a jugar? Le van a venir técnica de Scouts. Por lo que no es tan bueno. Ustedes ya lo han visto muchas veces. Cuando tu rival. El rival del bizantino va a jugar Scouts. No es tan buena idea jugar guerrilla y mixear con lanceros. Ustedes dirán. Pero uno mixea los lanceros. Y ya. No hay lío. No, parceros. Porque con la micro que tienen. Los nivel elite. Quizá a niveles bajos sí sea viable. Pero la micro que tienen los nivel elite. Hace viable. Que con los Scouts. Puedas mixear muy bien a los lanceros. Aunque está sacando bastante Scouts. Poco usual. Y te queda la guerrilla solita. Y ya va lista madre. Ustedes saben que los Scouts. Hacen popito a la guerrilla. Vamos a ver cómo sigue el ataque del líder. Rey por la parte de abajo. Va avanzando con torres coreanas. Hacia el parcero octavo euro. Que ya le metió una torre defensiva. Que por el momento lo está frenando. Y efectivamente. Están llegando los Scouts de Nicot. Se va a tardar bastante. Este azulito no va a ser mucho. Le van a hacer un 2x1 bastante efectivo a octavo euro. Y esto le puede salir caro. Vamos a ver si así resulta. Lo que les hablaba al principio. Si te vas a Castillos. Pueden quejear a tu punta. Ahora hay que ver que también la juega Nicot. Combinado con Lira Rey. En contra de octavo euro. Que ya empieza a tomar piedra. Obviamente. Hay que tomar piedra cuando te vienen torres. Siempre que te vengan torres. Ve y reacciona. Busca tus minas de piedra. Y de inmediato empieza a tomarla. La respuesta es simple. La mejor manera de frenar las torres. Es simplemente jugarle defensivamente con torres. De lo contrario. No lo vas a lograr. Y más contra un coreano. Va a caer esta torre. La está logrando quitar con la ayuda del argentino. Que no tiene demasiados scouts. Está llegando apenas el tercero. No sé si Nicot va a jugar demasiados. Ahí está sacando otro más. Mientras ya está yendo a la edad de los castillos. Ahí estaba. Estaba escrito. Yo veo el futuro. Errería y arquería. Para nuestro amigo SayMyName. Que obviamente se va a ir a jugar ballestas. Que son inglesas. Ya viene el mix de arqueros y lanceros. Esto sí que es muy efectivo contra los scouts. Porque el arquero ya le pega un poquito más duro al scouts. Y obviamente. El lancero puede meterlo en problemas. Ahora. Tiene que estar bien cubierto. Esto tiene los calzocillitos bien abajo. Hart dejando a aldeanitos parados por este lado. Pero bueno. Tiene que cerrarse muy bien. No sé si aquí está abierto. Porque estos scouts también pueden hacer esto. No los juega las defensivas. Nuestro amigo ACSM. Si no se puede venir a contragolpearlo a Hart. Y ahí la puede pasar un poquito mal. Ya empieza a mezclar con unos guerrilleros. Y bueno. Tiene buena cantidad de lanceros. Vamos a ver cómo continúa el ataque de torres por parte del ERA. Mete otra torre defensiva. Tiene que subirla rápido. Tiene muy pocos aldeanos a mi juzgar. Recordemos que el coreano sube las torres a la velocidad de la luz. Vamos a chequear hacia dónde va a ir. Creo que va a pasar de largo el ERA. Va a emitir esta torre. Y se va a parar detrás de esta piedra. Ya veremos qué tiene en mente. Igual tiene todavía dos milicias. Un lancero. Sí. Va a clavar una torre efectivamente a la espalda de la piedra. No sé si tenga la piedra suficiente para reaccionar. Va a sacarlos a bolear machete seguramente. Bueno. Se tiene que golear rapidito el ERA. Rapidito el ERA al movimiento. Ahí puro élite. No. Rapidito. Sí golea sin que lleguen los jugadores. Uno intenta hacer esto. Y vale madres. No. Se golea completamente para subir su torre. Del coreano va a terminar subiendo. Por lo que va a bloquear la piedra. Ah bueno. Por suerte. Pero octavo euro tiene otra piedra. La reta guardia. Si no esto le hubiera dolido muchísimo. Sube la torre aquí que bloquea la piedra principal. Pero rapidito. Octavo euro va a la siguiente piedra. Vamos a ver cómo continúa la embestida de Hart. Vamos a ver si pasa lo que había dicho. Efectivamente intenta contragolpear. Puede sacar lanceros rapidito nuestro amigo de Perú. Intenta contragolpearlo con Scouts. Mientras Hart le monta una presión amplia. Le bloquea el oro principal. Ahora lo usaba como muralla. Eso casi que no se debe hacer. Pero bueno de vez en cuando los pros lo hacen. Y luego se refuerzan con una torre. Tal cual lo está haciendo a CCM. Que está colocando una torre. Con distancia perfecta. Como la que estamos viendo acá. Va a subir la torre. Va a espantar estos arqueros. Porque obviamente apenas subo la torre. Va a salir corriendo nuestro querido amigo de Perú. El paso a Castillos de nuestro amigo Say My Name fue efectuado. Nadie lo ha molestado. Y aquí continúan en un 2 por 1. Que no es tan eficiente. Porque Nico no se que tanto daño está logrando hacer. Vamos a chequear aquí. Es donde efectivamente está golpeando Nico. Pero con algunos lanceros ya se cubre de los scouts. Los lobitos hoy juegan en contra del octavo euro. Lobitos protagonistas como siempre. Muérdenle la colita a este aldeano. Que está corriendo hacia el centro urbano. Nico no se si debía pelear ahí. Igual pelea. Llega a Castillos con muy buen tiempo. Nuestro amigo Say My Name. Y ahora vamos a ver que hace con las ballestas. Hay que chequearlo ¿no? Hay que chequearlo. Mientras le siguen lloviendo torres. ¿En qué parceros? Pero en cantidades industriales. Al amigo octavo euro. Por parte del niño maravilla. El día del rey. Vamos a ver Harts. Ya obviamente se quitó del oro. Donde había metido la torre. Nuestro amigo ACSM. Se va moviendo. Quiere ingresar. Donde ingresen estos arqueros. Con esta mixiada de lanceros. Le va a costar muchísimo a nuestro amigo ACSM. Vamos a chequear si lo deja ingresar. Lo normal sería que no. Lo normal sería que no lo deje ingresar nunca. Hay que ver qué tan buena micro hace. Con sus aldeanitos. O qué tan buena micro hace. Nuestro querido amigo Harts. Aquí este aldeanito va a cerrar. Va a intentar cerrar. A como de lugar. Una casita. Y sale Papintura. Vamos a chequear si así lo hace. Efectivamente. Mete la casita. ¿Por qué mete una casa? En vez de una empalizada. Porque la casita le da un cuadrito más de ventaja. Y ahora mismo dos casitas más. Pues sale Papintura. Ustedes saben que para que esto tumbe una casa. Pasan años luz. Igual no se quiere descuidar. Trae otro aldeanito de refuerzo. Nicodá hace un buen paso a Castillos. A pesar de haber ido a Scouts. Igual no jugó tantos Scouts. Pero ha permitido que haga un buen trabajo. Lionel Ray sigue presionando. El minuto 17 le sigue llenando de torres. Ahora sí que le ha bloqueado las dos piedras. Y esto puede ser un serio problema para el amigo Octavo Euro. Que tiene una buena torre acá. Esta torre es genial porque está bloqueando el avance. Lo sigue llenando de torres nuestro amigo Lionel Ray. Que segurito, segurito no va a pasar. Y aquí se está comiendo un 2x1 maluco. Nuestro querido amigo de Perú. Ya llegan las ballestas. Obvio con el 5 más. Ah bueno, se salva. Y todavía no ha metido la tercera mejora a nuestro amigo. Pero igual se come completamente esto. Ya se le comen los lanceros. Ya los Scouts van a hacer popito. Y bueno, va a perder la mayor cantidad de su army. El amigo de Perú intentaba ingresar. Se cerraba aquí con dos casas. Y se come ahora un 2x1 en su army. Que lo va a dejar bastante vulnerable. Estas ballestas. Donde vayan on the heart. Creo que lo van a... Uff, demasiados problemas. Donde vengan on the heart. Lo van a meter en demasiados problemas. La ciudad de heart está completamente vulnerable. Aquí se le mete unas ballestas. Y le hacen un rumbo. Ni qué decir. Si se paran esta loma. Le hacen una rumba en este oro. Invitación VIP. Aquí cierra. Porque sabe que si le meten aquí a este bosque. Lo van a hacer popito. Igual se la va a comer fea. Tiene que venir rápido. Nicop. Doble establo. Llegar a Castillo. Se le va a demorar un poquito. Se le va a demorar un poquito. Porque seguro va a necesitar heart. Dos jinetes del argentino. Vamos a ver aquí cómo anda el ataque de Torres. Todavía continúa. Esta aldeanita por dónde iba. ¿Y por qué la mandó hacia el frente? Casi. Uff, casito a sacrificarla. ¿No? Casi tico a sacrificarla. Octavo euro. Está metiendo la mejora para hacer técnica de sling. ¿Será que tiene en mente hacer técnica de sling? Pues metió el mercado. Está haciendo la mejora para hacer la técnica de sling. ¿Qué es el sling? Preguntarán algunos. Bueno. Enviarle recursos a sus compañeros. En este caso creo que el más opcionado es el inglés. ¿No? Que está como mejorcito. Ya está en Castillos. Y estas ballestas. Ya tengan el 5 más 3. Van a ser un dolor de cabeza. Nico por ahora mejorando la defensa para sus jinetes. Y los necesita de carácter urgente. Aunque no sé hacia dónde vaya a irse. Y my name. Si bien hacia donde hard. Le va a dar durísimo. Hard metiendo una torre aquí importante. También la requiere acá. Pero no tiene la piedra. Y creo que no la ha tomado. Está sacrificando los únicos pedacitos de piedra que tenía. Para construir esta torre. Ya van llegando una cantidad importante de ballestas. Aquí marca desesperadamente. ¿Qué carajos marca Nico? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. ¿Qué estás marcando? Pero bueno. Vamos a chequear aquí. ¿Qué va a jugar? Porque ya se vienen los lobitos. Ahí no están a favor de los vietnamitas. Lobitos no son vietnamitas. Les caen mal los vietnamitas. Ya está completamente comprobado. Aquí se viene un raideo feo. Vamos a ver. Ay, ay, ay. La mamá de los huecos para el peruano. La parte de arriba. Vamos a chequear. Porque le toman posición alta. Le van a bloquear zona de granjeo. Puede pasar por el fondo. Tiene que cerrar acá. Seguramente lo va a hacer hard. Si no, estos arqueros van a pasar hasta el fondo. Ahora mismo el peruano, picando la edad de los castillos, no tiene ni la culpa en este momento. Se lo van a comer con todo y papitas. Demasiado respeto por parte de Say My Name. Vamos a chequear. Hard no tiene ni la culpa dentro de su base. Pero vamos a ver cómo ve el mundo. Say My Name que dice, no, yo no entro. Está demasiado sospechoso que Hard me deje ingresar tan fácil. En muchas ocasiones suele pasarnos o no les ha pasado. Aquí uno dice, no, está raro. Está raro. Este man, ¿por qué me deja ingresar? Resulta que Hard no tiene nada. Acaba de jugar con la mente de Say My Name que simplemente se está devolviendo. Está cambiando de flanco. Hubiera podido ingresar, matar aquí lo que se le diera la gana. Pudo haber pasado por acá. Viene lo que hace ya. Mete un mercado con el cual bloquea el acceso. Pero se devuelve Say My Name pudiendo ingresar a la ciudad de Hard y hacerle un rumbo. No, no, no. Vamos a ver en qué momento. Uy, uy, uy. No sé qué tan bueno esto. Le vaya a salir al Abserman. Nicop está viniendo hacia donde Octavo Euro. Le va a partir la madre. Eso estamos seguros. Pero en 10.000 pedazos se le va a partir. Octavo Euro no tiene ni la culpa tampoco. Bueno, puede ser que ya eliminando a Octavo Euro el juego se desequilibre a favor del Abserman. Vamos a verlo. Nicop con jinetes, con pureza de sangre, más uno de defensa. Pues va a venir a aplastar completamente a Octavo Euro que no tiene nada más que torres de Lio Rey en la cara, ¿no? El problema es para el señor de Perú porque también se va a comer un lindo 2x1. Tiene buena cantidad de arqueros. Tiene que llegar a Castillos. Llegando a Castillos puede aguantar un poquitico más. De lo contrario, no lo va a lograr. Y si llegan acá, ese punto es demasiado vulnerable. Ya los scouts de ACCM se están percatando de ello. Ya le van a decir aquí a Seymine. Ey, papá, mira la loma que tenemos detrás del oro de Hart. Ahora mismo Hart tiene buena cantidad de arqueros. Pero no ha llegado todavía a la edad de los Castillos. La paliza que se está comiendo. Octavo Euro no es nada linda. No le debe estar gustando para nada. Está jugando 2x1 en ambas puntas. Por ahora está siendo más efectivo el 2x1 que está haciendo el Abserman. Pues todavía no han dañado lo suficiente a Hart. Pero aquí está demasiado vulnerable. Estos arqueritos aquí me lo temía. Cuando lleguen aquí tendrá que retirar todo esto. Se le va a volver popito la economía. Al otro lado tiene lo mismo. Oro y madera. Ahí está. Corra, papá, corra. Porque no hay nada más que hacer. Y ya llegan jinetes de ACCM. Tiene que cerrarse. Tiene que cerrarse. Y no estoy seguro si está completamente igualeado. Vamos a ver si se le llevan uno que otro aldeano. El de malitas que queda de último. Ese es. Vamos, papá, por de malas. Vamos a verlo. Ya llega Castillos nuestro amigo Hart. Tiene con qué aguantar. Tiene una cantidad importante de arqueros. Y creo que es la esperanza de él para poder aguantarlo. Mientras ACCM que opta por empalizarse lo que más puede. Pues le están masacrando una cantidad de aldeanos súper importante. Tiene 40 aldeanos. Tiene nuestro amigo octavo euro. Hart tiene 38. Vamos a ver porque aquí ya le logran ingresar. Está mejorando la ballesta. Más dos de ataque. Le dieron tiempo a Hart. Y esto es bueno. Creo que con esta cantidad lograría aguantarlo. Pero no sé qué refuerzos se van a venir. Y ya están viniendo precisamente. Los de Stay My Name jinetes. Y también va a venir con Asedio. Vamos a chequear si Hart logra aguantar esto. Lo va a necesitar Asedio. Y va a necesitar a los jinetes del argentino. Porque si se sigue sumando Asedio ya de ACCM. Más jinetes de ACCM. Y más arqueros de Stay My Name. Pues la va a pasar demasiado mal. Pero bueno. También le está saliendo bien por el otro lado. Alaster más la paliza que le está comiendo octavo euro. Que ya no cerró acá. Ay, ay, ay. Tienen que romper y correr. Uy, bueno. Metí una palizada. A mí no se me hubiera ocurrido. Igual sacrifica como a 5 o 6 aldeanos. Ay, de chévere. Igual las empalizadas no las va a poder aguantar. Está muriendo completamente octavo euro. Y ahora no sé si lo va a lograr aguantar Hart. Están jugándole con mucho respeto al peruano. Y eso le está dando ventaja. Ahora mismo cambia hacia el otro lado. Les había dicho. Aquí está lo mismo. Pero está igual dispuesto. No sé si hacia allá. Quiere ir ahora mismo el clan de los vietnamitas. Ese punto es súper vulnerable. Y ahí está la emigrada. Ahí está emigrando nuevamente Hart. Está jugando con la mente del rival. Lo está aguantando. No está perdiendo a aldeanos. Y ahora está haciendo déxodo hasta el otro lado de nuevo. Pero creo que todavía no sabe hacia dónde se dirige el rival. Efectivamente hacia allá van los jinetes. Aquí lo está esperando una gran armada. Van a ingresar por la parte de arriba. Uno que otro aldeanita por ahí despistada. Va a sufrir machetazos a la nuca. Toma, toma. Por despistada. Por no meterte por donde debías. Y ahí la masacran a la pobre aldeanita. Mientras octavo euro también la pasa tremendamente mal. Desde adentro puede aguantar. Aquí con el mix de lanceros. Esta gran cantidad de arqueros la puede aguantar. Pero aquí nuestro amigo Say My Name también ya tiene una cantidad importante. La paliza de aldeanos es tremenda. Ahora le va a clavar una torre acá. ¿Qué vas a hacer ahora octavo euro cuando te coloquen una torre acá? No va a poder hacer demasiado. Están matándolo completamente. 1.400 puntos. Hart tiene 2.400. Hay una buena ventaja por el momento para el upstermatt. Pero Hart no sigue tanto. Vaya a aguantar este 2x1. El asedio que trae ACSM es vital ahora mismo. Vital. Porque va a empezar a tumbarle edificios. Va a quitarle la pequeña defensa que tiene. Vamos a ver si logra aguantar. Están vestidos a un catapultazo de nuestro amigo ACSM. Podría desequilibrar demasiado. Y va a ser que quizá Hart no logre aguantar lo suficiente. No sé si Nikov ya debería cambiar de rumbo. Yo creería que los jinetes de Nikov ya deberían venir a ayudarlo a Hart. Pues ya se murió octavo euro. Tiene 27 aldeanos. Creo que ya hizo incluso éxodo. Porque ni siquiera veo dónde están. Bueno aquí. Esta torre le dolió. Pero seguramente Nikov ya tiene que venir acá. O Hart la va a pasar demasiado mal. Vamos a verlo. Está sufriendo una presión altísima. Hart apenas intenta aguantar. Intenta coger los recursos que se le permitan. Quizá lo mejor sería volver allá. A la parte de atrás. Y efectivamente lo hace Hart. Buena micro en cuanto al movimiento de los aldeanos. Uno se hace un 8 cuando intenta hacer eso. Y efectivamente nuestro amigo. Sein My Name le está pagando a piedra. Paga piedra a octavo euro. Para que seguramente meta un centro urbano. Con esta pequeña cantidad de aldeanos. Creo que lo van a dejar vivo. Ahí a octavo euro de Milagrito. Vamos a chequear. No ha pasado la edad de los castillos. Al menos Hart ya está en castillos. Ahora tiene que aguantar jinetes. Con más dos de defensa. Más dos de ataque. Están al máximo. Mucha cantidad de arrejeros. Gran presión. La que está metiendo el clan de los vietnamitas. Sobre el peruano. ¿Y dónde estás argentino? ¿Hacia dónde vas? Porque tienes que venir pronto. Pronto a rescatarlo al peruano. O va a ser un GG para Hart. Y van a terminar jugando a dos contra dos. Porque si lo borran a Hart. Va a ser un verdadero problema para el Aftermath. Luego de entrar en el 2x2. Vamos a ver qué quiere hacer ahora mismo Leo Ray. ¿Quiere venir a jugarle torres también? A nuestro querido amigo Say My Name de Vietnam. Y estas torres van subiendo. El coreano prácticamente solo hace eso. Lo malo para Leo Ray es que su economía es muy precaria. Vemos a Leo Ray con 47 aldeanos. Al minuto 27 de juego. Está muy por debajo del promedio general que tienen los pros. Pero bueno. Eso es porque ha jugado full agresividad. Full torres. Y ha estado dañando constantemente su economía. Vamos a ver aquí si se logra defender. Hart lo están borrando ya poquito. Pero al menos conserva su army. Ya no tiene arquerías. Por lo que ya no puede reponer su army. Si la pierde, valió madres. Está intentando meterlas nuevamente. Las arquerías. Está recibiendo recursos. Octavo Euro. Está enviándole recursos a ACCM. Octavo Euro no tiene ni la culpa. Tiene una pequeña cantidad de aldeanos. Bueno. Está intentando librarse de las torres ahora mismo. Un par de jinetes aquí de Nico. Varían el papel. Pero bueno. Creo que por fin. El argentino ya está concentrando. Se quiere venir a ayudarlo a Hart. A ver qué tan a tiempo llega. Porque ya se le están metiendo al rancho. Ya le están llegando a la mitad de la ciudad peruano. Se le van metiendo al rancho. De a poquito. Nico viene con los jinetes. Le falta el ataque. Vamos a verlo. Creo que no llega a tiempo. No llega a tiempo Nico. Por exactamente un minuto. Pues está comiéndose todo el 2x1. El ejército de Hart. Si hubiera sido muy bueno que lo combinara con el del argentino. Ahora mismo. No, no, no. Esquiva, catapulta. Esquiva, catapulta. Pégale. Pero igual lo pierde todo. Pierde toda el army. Decide meterle al centro urbano. Lo poquito que le queda. Y ahora mismo no sé si los jinetes de Nico. Alcancen para este 2x1. Pelearon por separado. El argentino tardó un minutico. Tardó un minutico el argentino en llegar. Y ahí le puede estar costando un poquito la perea. ¿No? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Porque se puede venir una masacre de aldeanos. Hasta aquí están parados todos los aldeanos del peruano. Tremenda masacre la que estamos viendo acá. Tremenda batalla la que estamos viendo. Tremenda pelea. No matan aldeanos. Están jinetes rojos. Jinetes morados. Arquero. Chumbimba va. Chumbimba viene. Y parece que gana el clan de los vietnamitas acá. No estoy seguro. Si Nico pierde esto. Un hard tiene que resumar lo que tenga. Tiene que retomar lo que tenga. Que están llegando los arietes al centro urbano. Uy, uy. Y si quedan vivos esos arqueros. Le van a aplastar a todos los aldeanos. Al peruano. Que ya de por sí. La está pasando bastante mal. La está pasando bastante mal. Vamos a chequear acá. Vamos a chequear aquí. Estás al menos salvando de los arietes Nico. Pero arriba. Tiene que sacar de exodo los aldeanos. Exodo de aldeanos por parte del peruano. Y esto queda dos por dos. Esto queda dos por dos. Octavo euro fue borrado del mapa. Pero lamentablemente para la raster mat. Nico no llegó a tiempo. Le faltó un minuto al argentino. Un minutico. Es que igual estaba agrupando su army. No podía ser como nosotros los newbies. Demandarle a puchitos. Le falló el cálculo. No alcanzó a llegar. Y ahora mismo está recibiendo paliza tremenda. Heart. Paliza tremenda. Le están masacrando a los aldeanos. Que están haciendo el éxodo. Dos lobos. Persiguen también al peruano. Lobos protagonistas de esta partida. Y machete a la nuca. Lo que le llueve a los aldeanos del parcero de Perú. Vamos a ver si al menos alguno sobrevive. Tiene que venir a refugiarse. Donde está Nico. Y esto está dos por dos. Esto vaina está dos contra dos. Amiguitos. Vamos a chequear. Vamos a chequear parceritos. Sube castillo. Vamos a verlo. Bueno. Le mataron muchos aldeanos al peruano. Muchos aldeanos fueron masacrados por parte del peruano. Mientras bueno. Lear Ray está fastidiando. Y bastante. Miren el span de torres que metió. Miren el span de torres que ha metido nuestro amigo. Con sus torres de vigilancia. Recordemos que tienen rango adicional. Estas torres son bastante molestas para el rival. Y las logra meter. Al menos. Diga como arrinconado. Así me imagino. Lo mete aquí un poquito atrincherado. Lo mantiene aprisionado. Al menos para que no siga jodiendo por arriba. Aunque creo que arriba. Ya hizo el trabajo que tenía que hacer. Sube castillo del argentino. Porque también podría haberse comido un dos por uno bastante fuerte. Un castillo justo a tiempo. Buen castillo que le protege la vida. Nico por ahora está apenas acumulando una cantidad de jinetes. No tiene demasiada army. Harp fue completamente exiliado. Exiliado absolutamente de su base. Tuvo que salir corriendo con una cantidad de aldeanos. Y queda exactamente con 20. 20 aldeanos tiene Harp. 21 aldeanos tiene nuestro amigo. Octavo euro. La única diferencia es que Harp está en castillos. Y octavo euro está en feudal. De resto están completamente igualados. Descuido por parte de Lear Ray. Que ahí lo vimos como regalaba la catapulta. Y ahora mismo está metiendo otro centro urbano. Lear Ray tiene 52 aldeanos. La población de aldeanos de Lear Ray. Sube demasiado. Muy, muy despacio. Harp está pidiendo ahí recursos obviamente para meter un centro urbano. A ver si se lo envían. Vemos que la economía de Lear Ray no es nada buena. Su ciudad es completamente vulnerable. Donde los de Vietnam con este ejército llegasen a ir a donde Lear Ray harían destrozos tremendos. Harp apenas buscando donde carajo meter un centro urbano para poder revivir. Y ahí lo estaba. Le pidió pedir al Lear Ray y se la dio para poder construir su centro urbano y volver al juego. Si esto ya hubiera quedado 3x2 ya hubieran tirado el GG. Pero como la partida está 2x2 pues todavía continúa. Está bastante igualado. Está bastante linda la partida. Nikop está yendo a la edad imperial. Es el primer jugador en hacerlo. Y bueno. Nuestro amigo Lear Ray sigue jodiéndole la vida a Say My Name. Que es el pocket. Es el que debería estar más fuerte. Y esto le puede dar una buena ventaja a nuestro querido amigo Nikop. Pero sigue jugando mal el micro. Sigue jugando mal el micro Lear Ray. Que bueno. Venía haciendo buenas micros. Pero aquí vemos como ha perdido 3 catapultas. Y en cambio no ha perdido casi ninguna. Nuestro querido amigo Say My Name. Que la regala ahí de vez en cuando. El parcero Lear Ray. Ahora se vienen los arietes. Ustedes saben que las torres le escupen babas a los arietes. Pues tienen un escudo de nada más y nada menos de 180 antiprojectil. Vamos a ver a los aldeanitos que salen a bolear machete. Somos fuertes los aldeanos boleándole machete a los arietes. Que las mismas torres. Lo bueno de las torres del coreano es que tienen gran alcance. Y pueden joder las torres que saque Say My Name. Pero él sigue creciendo tranquilito en economía. 96 aldeanos. 95 tienen ICO. Están igualitos. Igualitos. Ahora el argentino acumula cinetes. Y está jugando con tarracanos. Recordemos que ahora en el Warlocking Dogs. Con una mejora en la corona del castillo. Los tarracanos pueden salir de los establos. Y esos tarracanos. Tienen un bonus para tumbar edificios magnífico. Por lo que con este ejército. Podría arrasar a su paso. Lo que se le diera la gana al argentino. Vamos a ver aquí. Si llega a jugar a presionar a Say My Name. Sería lo adecuado. No. Presionarlo a Say My Name. ¿Por qué? Porque es el jugador que está más fuerte. Los ingleses son una civil peligrosa. Estando en Imperial. Pero también lo están dejando muy tranquilito a ACCM. Que ya llega a los 80 población de aldeanos. Y él tiene magiares. Por lo que podrían llegar a jugar contra paladines. O contra caballeros. Y borrado completamente hard. No va a poder sacar a Labarderos. Que sería la contra perfecta para los jinetes. O caballeros que pueda sacar ACCM. En este punto las torres continúan. Li Ray continúa presionando con buena cantidad de torres. Intenta sacar arietes. Nuestro querido amigo de Vietnam. La cantidad de torres es grande. Ha fastidiado bastante. Miren como elimina la zona de granjeo. Y está yendo a Imperial ahora mismo el inglés. Está llegando Imperial. Vamos a ver que tal la juega. Los dos pockets se van a Imperial. Lo que yo veo complicado para el Aftermath. Es que Li Ray tiene su economía muy precaria. Por lo que Nikok podría resultar peleando en Imperial. En un 2x1. El coreano pues si llena de torres. Es fastidia pero no puede apoyar militarmente. Y contra 2 en Imperial no estoy seguro. Si el argentino lo vaya a lograr. Por ahora en puntuación los de Vietnam están arriba. Entiendo ya Nikok. Aprovechando que llegó primero Imperial. Mejora de caballeros. Y mejorando la cuarta defensa para sus caballeros. A ver a quien decide atacar. A cualquiera de los dos debe joderle y mucho la vida. Porque va a tener dos poderosas civilizaciones en Imperial. Va a tenerlo al Magiar. Y va a tenerlo al inglés. Alguno de los dos debe decidirse ya. Nikok y joderle la vida. Y rogar. Ay, ay, ay. Y rogar que nadie le joda la vida a Li Ray. Como si se la están jodiendo a Hart. Estaba intentando reponer su economía. Justo le llegaron los jinetes. Mala suerte. Y le masacran. Al menos 8 aldeanitos. Se ve obligado. Esto es una muy buena movida de Vietnam. Se ve obligado Nikok en venir a defenderlo a Hart. Por lo que no va a poder atacar con su caballería pronto al amigo Say My Name. Y va a llegar. Le va a dar tiempo a Say My Name de llegar hasta Imperial, ¿no? Vamos a ver. Aquí logran defenderlo al peruano. Pero distraen al argentino. Es una muy buena movida por parte de ACCM. Que vino con su caballería a extraer un poco. Lo que no va a permitir que Nikok ataque tan rápido. Pero el argentino creo que lleva algo hacia allá. Tarkanos. Lleva a los Tarkanos el parcero de Argentina. A ver cómo lo hacen acá. Estos muritos se los lamben en un 3x2, ¿no? Digan y prim, prim, prim. Chao, borraditos los muritos. Y ahora mismo vamos a chiquear. Porque Nikok se está extrañando mucho con la caballería de ACCM. Tiene que ir a presionar ya. Si los deja llegar a los dos de Vietnam a Imperial. La va a pasar mal la Fermat. Aunque aquí estos Tarkanos pueden hacer bastante daño. Empieza a meter cuarteles al tope. Quiere a Labarderos. Pues sabe que el argentino va a jugar a full caballería. Estos Tarkanos pueden tumbar este centro urbano. Uy, donde sea el que está pasando Imperial. La va a pasar mal. Supongo que no. Que va a ser el que más está arrinconado. Este es el objetivo militar. Que podría cambiar el rumbo de la partida. Si viniese Nikok, aunque ya no alcanza, ¿no? Ya falta un 20%. Pero bueno, vamos a ver. Igual no tiene la cantidad de Tarkanos suficientes. Sigue raideando. Sigue jodiendo con una pequeña cantidad de jinetes. ACCM. Muy buena movida del vietnamista. Buena movida porque lo mantiene ocupado a Nico Barriba. No lo permite atacar como quisiera libremente al argentino. Y ahora mismo vamos a ver si logra derrocarlo. Al menos a Say My Name. Aquí Say My Name no tiene cómo defender. Se está intentando apenas meter... Apenas está mejorando a Piquero. Le falta la evolución de Piquero. Y le falta la evolución de Alabardero. Ya va a perder un centro urbano. Esperemos que Nikok logre hacer el daño suficiente. Está moviendo por fin su caballería hacia allá. Mete castillos defensivos por sí las moscas. Y aquí en el medio pues intenta renacer de la nada. De las cenizas. Nuestro querido amigo de Perú. Se ve una gran mancha de color agua marina en el mapa. Pero son las torres de Leader Ray. Vamos a verlo. Leader Ray simplemente mete torres. Y tú checas la ciudad de Leader Ray. Oy, oy, oy. Y lo han raideado feo, ¿no? Y lo han raideado feo. No tiene nada. No tiene defensa. Cualquier cantidad de arqueros o jinetes le harían tremendo desmadre en la ciudad a Leader Ray. Que bueno, él sigue haciendo lo que ha venido haciendo durante toda la partida. Meter torres en el tope. Meter torres por todas partes. Cada cinco metros. No sé cuánto sería esto en el juego. Como cinco metros. Va metiendo torres. Va jodiendo de la economía. Al menos a Say My Name. Y ahora vamos a ver. Aquí se arma la guerra. Pero ya empieza el que les decía. Un 2x1 militarmente. Y ya estando en Imperial. Las ballestas del inglés. La cosa es diferente. Creo que los tarcanos de Nikos van a caer ahí fácilmente. Y ya empieza a sumarse el apoyo de caballeros de ACCM. Y va en avanzada. Ya tiene bastante cantidad de cuarteles. Va a seguir sacando caballería. Los va a convertir en caballeros. Y creo que ahí la puede pasar mal el argentino. Encima que ACCM tiene completamente a su disposición los recursos del peruano. Lo que le da una ventaja enorme ahí, ¿no? Va a tener minas de oro adicionales. Va a tener minas de piedra adicionales. Y los del Abserman no van a poder recuperarlo. Lo normal es que el clan quede aliado. O quede con los recursos del jugador que borraron. Pero no es así. Ahora mismo vemos el chorrero de tarcanos que está enviando Nikos hacia el frente. Quiere joder la vida. Pero vamos a ver qué tal le va contra las ballestas. Y qué tal le va contra los alabarderos. Evolución que ya viene en camino para el inglés. Le dio tiempo, Nikos, ¿no? Le dio tiempo de llegar a Imperial. Le dio tiempo de estar metiendo alabarderos. Y ahora mismo sus tarcanos la pueden pasar bastante mal. Así como que ya van a llegar los caballeros de ACCM. Y por parte del IRA no va a recibir apoyo militar. Tendrían que borrar el octavo euro también del juego. Tendría que en algún momento regresar. Pero no, le va a tomar mucho. Le va a tomar por lo menos 10 a 15 minutos. Ajar regresar al juego. Y eso ya sería minuto 55 de partida. Lo que puede complicar un poquitico el asunto, ¿no? Vamos a ver. Aquí está metiendo... Está metiendo caballeros ya. Para joder a los tarcanos. Va metiéndose con las ballestas también a la casa. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Esta partida está bastante interesante. Todavía hay chance porque el IRA está jodiendo de a poquito la economía. Y miren que Nikop también le está dando. Y no son precisamente consejos. Así, my name. Y Nikop también está dándole por estos lados a nuestro amigo ACCM. Vamos a ver si logra reponerse. El problema son estos alabarderos. ¿Por qué? Porque ambos equipos... Bueno, solamente juega Nikop, ¿no? Solamente juega Nikop. Y solamente tiene tarcanos. Y solamente tiene caballeros. Así que los alabarderos los van a frenar en seco. Mientras vemos que intenta contragolpear a CCM. Enviando caballeros hacia la parte de arriba. Nikop con los tarcanos. Sigue arrasando edificios en lo que más puede. Los alabarderos ya son una estupenda defensa. Y ahora vamos a ver hasta dónde van a llegar las torres del IRA, ¿no? Caballeros y tarcanos haciéndole masacre de aldeanos al amigo Say My Name. Está bajando considerablemente la cantidad de aldeanos. Pero los caballeros de ACCM creo que están enfocados en joderle la vida a Hart. Que todavía no logra ir a Imperial. Hart está prácticamente... Debe estar tomándose un juguito mientras crece acá. Porque él no está para nada en la acción, ¿no? Está completamente burrado. Así como está octavo euro. Está a dos por dos la partida. El problema es que militarmente, lo repito militarmente, Nikop está a dos por uno. Lo sufre el argentino. Tiene que pelear contra la caballería de nuestro amigo ACCM. Tiene que pelear contra los alabarderos. Y las ballestas, Dilparcero Say My Name. Vamos a ver si lo logran o no lo logran. Aquí ya se está apoderando de recursos fundamentales. Mira que hasta centro urbano le van a meter en el oro principal al argentino. Esto es muy poco usual, ¿no? Ver que un rival le meta a un centro urbano en el oro principal casi intacto a el rival. Mientras a Hart le siguen jodiendo la vida. No quieren que crezca. Y ni qué decir donde venga hacia el IRA. Lo aplastan completamente. Esto es lo que estaba yo diciendo. Esto es lo que estaba yo diciendo. Tanto ACCM como Say My Name tienen como aguantarlo al menos a Nikop. Pero en la base del IRA no hay absolutamente nada que hacer. No hay como ofrecer resistencia. Tiene que partirse Nikop como en 10 mil pedacitos. Tiene que hacer la D de Viper. Hacerla del Espíritu Santo porque si no, no lo va a lograr. Los Tarkanos, no, nunca me he fijado que tan buenos son contra la caballería. Pero si Nikop los pone a pelear aquí es porque no son tan malos. Al menos están dándose ahí parejito. Aunque se dan por mucho tiempo y casi no mueren ninguno, ¿no? Aquí hay una guerra en la que parece que el argentino gana la parte inferior. Pero arriba la pasa mal el IRA con una pequeña cantidad de caballeros. Puede hacer desmadres completamente en la ciudad del IRA. Una economía muy precaria para el Niño Maravilla. Por haber ido técnica de torres completamente. Sí, y dañó a CCM, pero no está apoyando demasiado militarmente. Aquí ya Octavo Ebro tiene que salir a correr de nuevo Éxodo para él. Pero aquí ya está perdiendo la guerra el argentino que tiene que estar en todas partes. Y no le está dando lo suficiente, ¿no? No le está dando lo suficiente porque tiene que venir a cubrirlo al IRA si no quieren que lo borren del mapa. Y tiene que eliminar a dos jugadores. Lo veo difícil ya para el Aftermath. Pintaba bien en algún momento de la partida, pero pasó lo que me temía. Dos jugadores de Vietnam están UP y en Imperial. Mientras que del Aftermath solamente se encuentran ICOV. Está borrado del mapa también Liroy. Y lo están acabando de borrar. Lo que está complicando un montón la partida. Y aquí opta por seguir metiendo torres. Torres, torres y torres. Ahí sí, aplicando torres en qué. Pero en cantidades industriales, mis queridos amiguitos. Pero también ya le dan chumbimba a los aldeanitos de Liroy. Sigue metiendo torres. No ha hecho nada más en toda la partida que meter torres por todas partes. Niko quiere venir a joder un poquito la economía. Pero pinta mal. La caballería de SCM cada vez se hace más grande. El grupo de alabarderos de nuestro querido amigo Say My Name cada vez se hace más grande. Aunque ha jodido, le han jodido bastante su economía. Tiene al Liroy metiéndole torres por toda la base. Está más fuerte que Liroy, ¿no? Tiene army, tiene alabarderos y ballestas que son suficientes para hacer esto. Eliminarle fácilmente los tarcanos a nuestro amigo de Argentina. Eso está perdiendo ejército por todos lados. Niko intenta regarse por todas partes del mapa, pero no lo está consiguiendo. No lo está consiguiendo y el clan de los vietnamitas está primero ahora en puntuación. Y no sé cómo vaya a terminar el desarrollo de esta partida. Yo la veo dificilísima para el absermadá. Y se van a venir encima paladines, ¿no? Encima se van a venir paladines. Aquí la contra de ACSM que lo ha hecho bastante bien. No sé si va a ir a joderle la vida al peruano. Ya tiene más 4 de ataque, más 4 de defensa. Y están coming, coming, coming. Ya vienen los paladines. Que va a ser un verdadero dolor de cabeza para absolutamente todos. Aquí dos caballeritos van a hacer un desmadre. El pequeño oro que está tomando Niko, pues hasta ahora ninguno comercia, ¿no? El mapa está tan partido. El mapa se ha desmadrado tanto que ninguno comercia. Niko al menos se libra de ACSM aquí. Y seguramente intentará recuperar estos recursos que son vitales y quiere mantener la guerra. Tiene castillos en posiciones adelantadas. Están adelantadas por ahora a ACSM que le está raideando feamente la economía a Niko. Ahora mismo va a llegar. Niko no tiene mucho. Niko no tiene mucho con qué defenderse, por lo que este raideo le va a doler. Tiene que sacar tarcanos para poder venirse a defender. Y cuando ya sean paladines, la cosa se le va a complicar un poquitico más. La cosa se le complica al parcero de Argentina. Uy, bueno, ya lo están devolviendo al líder Reich. Intentaba meter un centro urbano. La lluvia de Torres ayuda un poquito contra los alabarderos. Pero ya con un spam de arietes las está devolviendo de a poquito. Las está devolviendo de a poquito. Un castillo tumbado a punta de tarcanos. Vamos a ver si lo logra. O los caballeros de ACSM, que ya serán paladines, pues van a lograr evitar esta tragedia para él. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí cómo se maneja, cómo anda. Tiene que venir Niko también a defenderse. Recordemos que lo están raideando. Y le han quitado una buena cantidad de aldeanos, ¿no? Le han matado, le han jodido un poquito su economía. La economía de Leo Rey no está muy fuerte. Que digamos, 54 aldeanos no es absolutamente nada. Leo Rey apenas intenta joderle la economía. Sí, my name, para que la guerra sea exclusiva. Entre el amigo ACSM y Niko. Paladines contra tarcanos. ¿Quién ganará esta batalla? No le pinta nada bien para el argentino, que también ha sufrido un poco de daño económico. Mientras ACSM nadie lo da tan siquiera despelucado. Él está completamente intacto. Mientras que ya sufre raideo a la parte de arriba. Paladines haciendo desmadres. Creo que Niko no va a tener para defenderse acá. Estos paladines son lo suficientemente grandes o fuertes para poder derrocarlo ahí. Y aquí también ya está perdiendo Niko. Creo que se está perdiendo ya la batalla. Está ganando completamente ACSM en contra del argentino. Y aquí también va a perder todas sus torres el amigo Leo Rey, que no tiene ni la culpa. ¿Cómo se va a defender acá? No tiene ni la culpa. No tiene ni la culpa. 800 arietes en camino. GG. Prefiere votar el argentino. Obviamente. Ya no tiene cómo defenderse. Ya no tiene cómo defenderse. Dice GG, por decirlo. Porque ya estaba eliminado hace ratico, ¿no? Y bueno, ganan los parceros de Vietnam en una partida buenísima. La verdad que la partida estuvo exquisitísima. Eliminaron a dos jugadores. Les partieron la mano. El E.R. Rey lo intentó en contra de Say My Name. Jodió la economía. Niko no alcanzó. Creo que el punto estuvo cuando Niko se distrajo con sus caballeros. Igual tenía que venir a defenderse. Pero eso le dio tiempo a los dos de Vietnam de llegar a Imperial y repelerlo. Y bueno, parceritos. Si les gustó esta linda partida, dejen su pulgar arriba. Suscríbete al canal si eres nuevo. Suscríbete ahora mismo. Y activa la campana si ya eres viejo. Igual si eres nuevo, activa la campanita para que te lleguen absolutamente todas las notificaciones. Y no te pierdas ni un segundo de todas las partidas magníficas que nos van a regalar seguramente estos pros. Así que pues nada mis queridos amigos. Nos vemos en la próxima y chao, chao.